Dora la Exploradora está de gira en España en una fantástica aventura musical en directo. Dora la Exploradora de Nickelodeon en directo en busca de la ciudad de los juguetes perdidos. Dora, Botas, Diego y sus amigos en un emocionante viaje en busca del osito perdido de Dora. Del 20 al 31 de diciembre en el BTM de Barcelona y del 3 al 6 de enero en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada Sala García Lorca. Entradas ya a la venta. ¡Gracias!